Vamos al encuentro con una gran esperanza Las manos unidas son signo de nuestra hermandad De grandes pies para Pampa Austral, por diversas sendas vienen los Scouts Uno al entusiasmo, uno al corazón, bajo la lluvia o el sol Vamos al encuentro con una gran esperanza Las manos unidas son signo de nuestra hermandad Si participamos de un mismo ideal De servir a Dios, la patria y el hogar Este compromiso vamos a sellar A construir la unidad Vamos al encuentro con una gran esperanza Las manos unidas son signo de nuestra hermandad ¡Gracias!